Corrinche, Corrinche Oye, ¿y qué? Son de acá CM Oye, ay, my flas En el barrio se comenta que la rumba y la timba ya no son igual que ayer Y cambiando la rutina con un ritmo que le tumba son de acá Viene otra vez con salsa Corrinche Corrinche Corrumba Corrinche 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 En el disco se comenta que el sábado está cayendo que ya no suena como es Y la gente preocupa y Amazon de acá para que le vuelva linda su salsa Oye, cubana, oye, de barrio, oye, pues, bacana Y esta gente si tiene Corrinche Mírala como se mueve, mueve Mírala como se mueve, mueve Mírala como se mueve bien Esta gente si tiene Corrinche Mírala como se mueve, mueve Mírala como se mueve bien Mírala como se mueve, mueve bien Tiene Corrinche Mírala como se mueve, mueve y․acco Tiene Corrinche Pero en la esquina se comenta que estamos guardados Y dice que están cansados, están bailando pegados Y volvió a soñar acá con este tumbado Así que póngase a bailar Pa' un lado, oye, pa'l otro Brincao y ensoyao Oye, oye, oye En la calle andan diciendo que la salsa está cayendo Y que no se rompe a pie Y por eso le traemos una salsa urbana Pa' que enfrentamos otra vez la ropa Al garete Sin miseria Los chavos Y esta gente si tiene colifre Mírala como se mueven, mueven Mírala como se mueven, mueven Mírala como se mueven, bien Esta gente si tiene colifre Mírala como se mueven, mueven Mírala como se mueven, mueven Mírala como se mueven, bien Colifre Quiere colifre Oye, y que Frempeao Como Yeri Eduard Y ya le rima en sí Quiere colifre Colifre Quiere colifre Colifre Quiere, 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 quiere Quiere más corrinche 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 Quiere más corrinche Quiere más corrinche 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 Quiere más corrinche La gente lo que quiere es bailar 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 La gente lo que quiere es bailar 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 Oye, salsa urbana, la de la juventud, CM, zonbiaca, oye, pa'l bailador, pa'l barrio, pa'l arisco, s-s-s-s-s-s-s, pa'que no vele todo el mundo pelado, pelto rebajado. Oye, ¿y qué? Limoní de boco más al guayabo.